pues hola hola les dije que les iba a hacer otra recetita vegana y el día de hoy les voy a hacer taquitos dorados con la soya que me quedó que hice así bien rico con picadillo picadillo de soya y la salsa así de chile guajillo de lo poquito que me quedo y va a ser otro guiso pero ya no me alcanzó el tiempo así de que voy a hacerles unos taquitos y hoy te lo voy a poner aquí ingredientes lo mismo que se ocupan para todos los tacos al taco no le voy a poner lechuga y tomatito y unas rodajas de aguacate y es todo y la cocina se me saca la boca será porque ya tengo hambre bueno vamos con las tortillas aquí están y ya voy a estar aquí voy a estar aceite de semilla de uva aquí la tenemos de hecho no son de gelos pero bueno de una vez le voy a poner poquito de sartén y lo voy a acompañar con sopita de vegetales que ya está aquí listo voy a calentar las tortillas nada más para ablandarlas y no es que se hagan blanditas nada más tres porque ando cuidándome lo que como quisiera comerme cuatro pero quién sabe la mera ahora ya ven que si digo y luego termino comiendo más ok ahí va ok en los tutoriales anteriores les enseñe cómo hidratar la soya luego cómo hacer diferentes guisos y de ese guiso que les hice de ese mismo guiso le voy a hacer nada más tres taquitos no quiero más bueno si quiero más pero no voy a comer más es poquita la soya que me quedó puedo hacer cuatro tacos rendidores pero voy a hacer nada más y como les digo si alcanza para cuatro pero no me voy a comer los cuatro por si voy a ponérsela a un ladito o algo pero yo quiero hacerlos más llenitos mi sopita ya está ready está lista la voy a servir de una vez esta sopita de vegetales no lleva pollo es con pura agüita con sal de mar y bastante tomate licuado ok que se me la voy a comer antes de los tacos vamos a voltearlo vamos a voltearlo pues al gusto de cada quien estaba muy caliente al aceite ya no cajo y vengo a mí me gustan así doraditos carla ruiz ahorita le llamo carla 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 ruiz carla 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 car Y pues como les dije, esto lo pongo a un ladito y así nada más me lo voy a comer. Ok, aquí tengo ya la lechuga lavada y se quita, vamos a ponerle la lechuguita y como les dije, si a cada quien, a mi me gustan así bien tostaditos, que estén crunchy, 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 pero si a alguien le gusta menos, ya sabe, no deja menos tiempo, cebollita. Ahora, ahora no corte cebollita, es el tomate, voy a cortar tantita cebollita. En este caso le voy a poner cebollita morada, yo uso más la cebolla morada, pero puede ser poner cebolla blanca, la que ustedes quieran. Aguacate, pues ya están muy buenos los aguacates, caritos los carijos, pero buenos, muy buenos. Ok, vamos a sacarlo. Checa la maravilla de aguacate. Y pues vamos a poner el aguacatito. Si quieren la cremita, cremita vegana, ya saben, a ponerle la cremita. Yo la verdad no he tenido chance todavía de hacerla. Estoy pensando que la voy a hacer ahorita en la tarde o en la noche, pero ya sería para futuras recetas. Pero ahorita nada más tengo eso. Así es que con eso la vamos a hacer por esta vez. Ponle poquita sal para lo que es el aguacate, la verdura, la pimienta que no falte. Pimienta, porque el aguacate con pimienta siempre queda muy delicioso. Y la salsita que ustedes quieran. Ok, ok, ahí está. Ahora sí vamos a probar esos riquísimos cajitos. Limoncito, 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 limoncito rico, limoncito rico. Está tronando mucho el cielo, parece que va a llover. Bueno, pues siempre se debe de comer primero la sopita vegetales, así es que me voy a comer la sopita vegetales. Y ahorita regresamos con los tacos. Bueno, aquí tenemos la sopita vegetales. Me lo llevo a comer fuera de cámara, pero pues está caliente, muy caliente. Además la pruebo y me la piquitantito y lo pasamos a los tacos. Ok, me la como y pasamos a los tacos. Ok, me la como y pasamos a los tacos. Y aquí al dedito puse lo que me quedó de lechuguita y el aguacate. Ahí va. Voy a probar. Voy a probar. Ahora va a cortita. Muy delicioso. Lo que me queda soñolado, pues lo agarro con el tenedor. Más la verdurita. Delicioso. Tres. 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 Teo. Tres. Teo. Ahorita regreso con ustedes. Se me olvidaba que tengo la salsita. También la salsita con la que hice la soya. Esa también se la puedo poner aquí. Sabe más rico todavía. No, 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 no. No, no, no. Y pues ya saben los que son veganos. Con su salsita así como la mía o crema vegana. Los que no son veganos, pues el crema de la regular. Vámonos. Lo último. Y agüita. Que rico, que rico, que rico, que rico, que rico. Pues espero les haya agradado esta recetita. Muy fácil, muy rápida. A mí se me pasaron poquito los tacos. A mí me gustan crunches, así tostaditos, ricos, que truene. Pero hay personas que no. Van a decir, ah, se le quemó. Así me gustan. Bueno, los dejo, los dejo, los dejo. A recoger todo, a lavar todo y a editar para compartírselos. Los vemos prontito. Besitos. Bye, bye. Tududu.